Mariano Grito ¿Qué les pasó? Bueno, vine a poner la querella de una pistola que me robaron Una 380 9 milímetros Y vine a poner la querella porque esos delincuentes pueden hacer cualquier Mía, avería por ahí, se me pega a mil puntos por la batería ¿Pero eso pasó a dónde? La lintera lejana, la acabó ¿Y le ha pasado esa situación otra vez? No ¿Puede contar qué encontró usted cuando no encontró la pistola, la espalda, etcétera? No, 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 porque yo salí por ahí rápido Media hora dejé la puerta junta A veces que estaban chequeados, chequeados Abrieron la patrulla ¿Usted andaba con su pistola? ¿Ya habían visto esa pistola? No, esos tiempos los tengo yo en mi casa ¿Sospecho usted de alguna persona? No, porque si sospecho igual hay la persona que no es pecho Y ya, la cosa no fue sospecha, es con mi techo ¿Y de qué color es la pistola? Era esclomeada ¿Con qué? Con la cacha negra ¿Con la cacha negra? ¿El llamado no tenía cualquier persona que la había comprado en el tono? Sí Tiene una recompensa, porque esa pistola era de mi papá 57 años Tiene esa pistola ¿A qué número puede llamar? Al 829 829 427 5467 ¿Y su nombre es? María Lobrito Gracias ¿Cómo? ¿ tamén? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo?